La modernidad Hoy ha traído ruidos, comercio emulatorio, ha traído lo que son más megáfonos, discotecas, han aumentado fiestas, han aumentado fiestas en la calle. Entonces estamos haciendo una campaña para que las personas se concienticen sobre lo que causa los ruidos molestos. Generalmente esto, denuncias o quejas por parte de los vecinos en los que se fueron ruidos molestos, sea más que nada en zonas donde están cerca de discotecas, videopacks, o de repente alguna fiesta patronal, algún tipo de actividad que hacen los vecinos en las calles. Y esto es lo que se da la persona que puede ser un montón de actores que la persona tiene que ser un montón de actores de lo que hace el pueblo está en la calle. Gracias. Gracias. Gracias.